Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido Luego ingresamos una coma, la variable x, paréntesis cerrado. Si presionamos Enter ahora, obtendríamos la función derivada f' de x. Avancemos y hagamos eso, así que si presionamos Enter, ahora sabemos que f' de x es igual a x más 5, y podríamos determinar fácilmente f' de 3, y f' de 4 realizando una sustitución, pero también podemos determinar estas valores de funciones derivadas editando nuestra entrada anterior. Si presionamos la flecha derecha, la barra vertical, si ingresamos x es igual a 3, la calculadora nos dará el valor de f' de 3, por lo que una vez que ingresamos a la barra vertical, solo ingresamos x es igual a 3 e ingresamos, y ahora sabemos que f' de 3 es igual a 8. Recuerde que esta sería la pendiente de la línea tangente x es igual a 3. Y ahora para determinar el valor de la función derivada de f' de 4, solo necesitamos cambiar estos 3 a 4, para que podamos presionar la flecha derecha, flecha hacia atrás, 4, Enter, entonces sabemos que f' de 4 es igual a 9. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos g de x es igual a 2 secantes x y se nos pide encontrar g' de pi sobre 3 y g' de 0. Como tenemos una función trigonométrica aquí y este ángulo está en radianes, queremos asegurarnos de que la calculadora esté en modo radianes, así como el modo automático o exacto. Entonces, mirando aquí en la parte inferior de la pantalla, este rad significa radianes, y esto significa exactamente que estamos en modo exacto, por lo que estamos en el modo correcto. Pero para revisar, para cambiar el modo, presionaríamos la tecla de modo. Observe que la cuarta fila dice radian. Si no fuera así, descenderíamos a la cuarta fila, presione la flecha derecha, resalte radian, presione Enter y luego vuelva a ingresar. Para cambiar al modo exacto, o al modo automático, presionaríamos modo, F2 para la página 2. Y luego hacia abajo, observe como dice exactamente aquí. Si no fuera así, presionaríamos la flecha derecha, seleccionaríamos automático o exacto, presionar Enter y luego ingresar nuevamente. Y ahora seleccionaremos la función de diferenciación presionando F3 número 1. Para ingresar la función g de x es igual a 2 secantes x, no hay botón secante, debemos reconocer que secante x es igual a 1 dividido por coseno x. Y, por lo tanto, ingresaríamos g de x como 2 dividido por el segundo z trae el coseno, x. Paréntesis cerrado coma x, paréntesis cerrado. Nuevamente, si presionamos Enter ahora, obtendríamos g prime de x, sigamos adelante y hagámoslo. Tenga en cuenta que esto es g prima de x en términos de signos y cosenos, esto también es igual a 2 secantes x tangente x. Y ahora para encontrar g primo de pi sobre 3, presionaríamos la flecha derecha, la barra vertical, y luego x es igual a pi dividido por 3, entonces x es igual, pi es el segundo, luego la tecla de exponente, dividido por 3 y entrar. Entonces, g prima de pi sobre 3 es igual a 4 raíz cuadrada 3, y ahora para encontrar g prima de 0, necesitamos cambiar la pi sobre 3 a 0, para que podamos presionar la flecha hacia la derecha, la flecha hacia atrás o la tecla de retroceso, 0 y luego ingresar. g prima de 0 es igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.